Porque les tengo que decir la verdad, amigos, tengo que decirles la verdad. Cuando se trata de tonterías, tonterías enormes con letras mayúsculas, tienes que sorprenderte del campeón de todos los tiempos, de falsas promesas y reclamos exagerados. La religión. Piénsalo, la religión ha convencido a la gente de que hay un hombre invisible que vive en el cielo y que mira todo lo que haces cada minuto de cada día. Y el hombre invisible tiene una lista especial de 10 cosas que no quiere que hagas. Y si haces alguna de esas 10 cosas, tiene un lugar especial lleno de fuego y humo e incendios y tortura y angustia, donde él te mandará a vivir y a sufrir y a quemarte y ahogarte y gritar y llorar para siempre, hasta el fin del tiempo. Pero él te ama. Te ama y necesita tu dinero. Él siempre necesita dinero. Es tan poderoso, tan perfecto, que todo lo sabe. De alguna manera, no sabe cómo controlar el dinero. La religión se lleva miles de millones de dólares. No paga impuestos y siempre necesita un poco más. Ahora, cuéntame una buena historia de falsas. ¡Oh, santa mierda! Este es el sol. Hace unos 10.000 años antes de Cristo, la historia abunda de grabados y escrituras reflejando el respeto de los pueblos y la adoración por este objeto. Y es simple entender por qué. Ya que el sol sale cada mañana, trayendo visión, calor y seguridad, salvando al hombre del frío y de la ciega oscuridad llena de predadores de la noche. Sin él, las culturas entendieron que los sembrados no crecerían y la vida en el planeta no sobreviviría. Estas realidades hicieron al sol el objeto más adorado de todos los tiempos. De la misma manera, estaban conscientes de las estrellas. El seguirlas les permitía reconocer y anticipar eventos. Eventos que ocurrían sobre periodos largos de tiempo, como los eclipses y las lunas llenas. A su tiempo, catalogaron a grupos celestiales, en los que hoy conocemos como constelaciones. Esta es la Cruz del Zodíaco, una de las más antiguas imágenes conceptuales en la historia de la humanidad. Refleja el Sol cuando pasa figuradamente a través de las 12 constelaciones mayores en el curso de un año. También refleja los 12 meses del año, las cuatro estaciones y los solsticios y equinoquios. El término zodíaco se relaciona con el hecho de que las constelaciones fueron antropomorfizadas o personificadas como figuras o animales. En otras palabras, las primeras civilizaciones no solo seguían al Sol y las estrellas, los personificaban con mitos elaborados, incluyendo sus movimientos y relaciones. El Sol, con sus cualidades de dar y cuidar la vida, fue personificado como un representante del Creador no visto, o Dios. El Sol de Dios, la luz del mundo, el salvador de la raza humana. De la misma manera, las 12 constelaciones representaban lugares de viaje del Sol y Dios y eran identificadas con nombre, generalmente representando elementos de la naturaleza que se sucedían en el tiempo, como por ejemplo, Acuario, el aguador, que trae las lluvias de primavera. Este es Horus. Horus es el dios del Sol de Egipto alrededor de 3000 años antes de Cristo. Él es el Sol antropomorfizado y su vida es una serie de mitos alegóricos relacionados con el movimiento del Sol en el cielo. Desde los viejos jeroglíficos en Egipto, sabemos mucho sobre este Mesías Solar. Por ejemplo, Horus, siendo el Sol o la luz, tenía un enemigo conocido como Seth, y Seth era la personificación de la oscuridad o la noche. Y hablando metafóricamente, cada mañana Horus le ganaba la batalla a Seth. Mientras, en el atardecer, Seth conquistaba a Horus y lo mandaba al Bajo Mundo. Es importante notar que Oscuridad vs. Luz o Bien vs. Mal es una de las dualidades mitológicas más extendidas que se conocen. Y aún se expresan en varios niveles hasta la fecha. En líneas generales, la historia de Horus es la siguiente. Horus nació un 25 de diciembre, de la Virgen Isis Meri. Su nacimiento fue acompañado por una estrella en el este, la cual ayudó a tres reyes a ubicar y adorar al Salvador recién nacido. A los 12 años era un niño prodigio maestro. A la edad de 13 años fue bautizado por alguien llamado Anub. Y así empezó su ministerio. Horus tenía 12 discípulos que viajaban con él, realizando milagros como curar enfermos, caminar sobre el agua. Y además Horus era conocido con varios nombres, como la verdad, la luz, el hijo elegido de Dios, el buen pastor, la oveja de Dios y muchos otros. Después de haber sido traicionado por Zyphon, Horus fue crucificado, enterrado por tres días y resucitado. Estos atributos de Horus, siendo originales o no, parecían filtrarse a muchas otras culturas del mundo, siendo que muchos otros dioses tienen la misma estructura mitológica general. Atis de Frigia, Atis de Frigia, nacido de la Virgen Nana, un 25 de diciembre, crucificado, puesto en una tumba y después de tres días, resucitado. Krishna de India, nació de la Virgen de Baki, con una estrella en el este, señalando su llegada, realizaba milagros con sus discípulos y después de su muerte, resucitó. Dionisio de Grecia, nacido de una virgen, un 25 de diciembre, era un maestro viajero que realizaba milagros como transformar el agua en vino, se lo llamaba Rey de Reyes, único hijo de Dios, Alfa y Omega y muchos otros. Y luego, después de morir, resucitó. Mithra de Persia, nacida de una virgen, un 25 de diciembre, tenía 12 discípulos y realizaba milagros y después de morir, fue enterrada por tres días y resucitó. También se le llamaba la verdad, la luz y otras muchas. Es notable que el día sagrado para adorar a Mithra era el domingo. El hecho es que hay numerosos salvadores de diferentes periodos de todo el mundo que concuerdan con estas características generales. La pregunta permanece, ¿por qué estos atributos? ¿Por qué el nacimiento de una virgen el 25 de diciembre? ¿Por qué muerto por tres días y su resurrección? ¿Por qué 12 discípulos? Para saber más, examinemos el más reciente de los Mesías solares y lo haremos muy rápidamente. Jesucristo nació de la Virgen María un 25 de diciembre en Belén. Su nacimiento fue anunciado por una estrella del Este la cual tres reyes siguieron para ubicar y adorar a su nuevo Salvador. Fue maestro a los 12 años, a los 30 fue bautizado por Juan el Bautista y ahí comenzó su ministerio. Jesús tenía 12 discípulos que viajaban con él y realizaban milagros como curar a enfermos, caminar sobre el agua, levantar muertos. También era conocido como rey de reyes, el hijo de Dios, la luz del mundo, alfa y omega, la oveja de Dios y muchos otros. Después de ser traicionado por Judas y vendido por 30 piezas de plata, fue crucificado, puesto en una tumba y después de tres días resucitó y ascendió al cielo. Para empezar, la secuencia del nacimiento es completamente astrológica. La estrella en el Este es Sirius, la estrella más brillante de la noche, que el 24 de diciembre se alinea con las tres estrellas más brillantes del cinturón de Orión. Estas tres estrellas se llaman hoy, como se llamaban en la antigüedad, los tres reyes. Los tres reyes y la estrella más brillante, Sirio, apuntan al lugar donde sale el Sol, el 25 de diciembre. Por esto es que los tres reyes siguen a la estrella en el Este para ubicar la salida del Sol, el nacimiento del Sol. La Virgen María es la constelación de Virgo, también conocida como la Virgen. Virgo en latín significa virgen. Virgo también es referido como la Casa de Pan y la representación de Virgo es una Virgen sosteniendo un puñado de trigo. Este Casa de Pan y su símbolo de trigo representan agosto y septiembre, la fecha de la cosecha. Belén, de hecho, se traduce literalmente como Casa de Pan. Belén es entonces una referencia a la constelación de Virgo, un lugar en el cielo, no en la tierra. Hay otro fenómeno muy interesante que ocurre el 25 de diciembre o el solsticio de invierno. Desde el solsticio de verano al solsticio de invierno los días se hacen más cortos y fríos. Desde la perspectiva del hemisferio norte, el Sol parece moverse hacia el sur haciéndose más pequeño y escaso. El acortamiento de los días y la caducidad de las plantaciones cuando se acercaba el solsticio de invierno simbolizaba el proceso de la muerte para los antiguos. Era la muerte del Sol. Hacia el 22 de diciembre la desaparición del sol era un hecho. Habiéndose movido hacia el sur continuamente, durante seis meses llega a su punto más bajo en el cielo. Aquí, algo curioso sucede. El sol deja de moverse hacia el sur, al menos durante esta pausa de tres días. El sol permanece cerca de la constelación Cruz del Sur o cruz. Después de ese tiempo, el 25 de diciembre, el sol se mueve a un grado, esta vez hacia el norte, anunciando días más largos, más tibios y la primavera. Entonces se dijo, el sol murió en la cruz, estuvo muerto por tres días, solo para resucitar o nacer nuevamente. Por esto es que Jesús y muchos otros dioses solares comparten la crucifixión, la muerte de tres días y el concepto de resurrección. Es el periodo de transición del sol antes de cambiar su dirección hacia el hemisferio norte, trayendo la primavera y por consiguiente la salvación. Sin embargo, no celebraban la resurrección del sol hasta el equinocchio de primavera o pascuas. Esto se debe a que en el equinocchio el sol oficialmente vence a la malvada oscuridad cuando los días se hacen más largos que las noches y las condiciones revitalizantes de la primavera aparecen. Ahora, probablemente, el más obvio de todos los simbolismos astrológicos alrededor de Jesús sean los doce apóstoles. Son simplemente doce constelaciones del Zodíaco, a través de las cuales Jesús, siendo el sol, viaja. De hecho, el número doce se ve en toda la Biblia. Volviendo a la cruz del Zodíaco, la vida figurativa del sol, esto no era solo una expresión artística o herramienta para seguir los movimientos del sol. Era también un símbolo espiritual pagano que, resumido, se veía algo parecido a esto. Esto no es un símbolo de la cristiandad. Es una adaptación pagana, una adaptación de la cruz del Zodíaco. Es por eso que Jesús en las primeras artes secretas se mostraba con su cabeza sobre la cruz debido a que Jesús es el sol, el sol de Dios, la luz del mundo, el salvador levantado, el que vendrá nuevamente como lo hace cada mañana, la gloria de Dios que defiende el mundo de la oscuridad, el que nace nuevamente cada mañana y puede verse viniendo entre las nubes, alto, en el cielo, con su corona de espinas o rayos solares. de las nubes solares. Ahora, de las varias metáforas astrológicas astronómicas en la Biblia, una de las más importantes tiene que ver con las eras. Por todas partes en el escrito hay numerosas referencias a la era. Para entender esto necesitamos estar familiarizados con el fenómeno conocido como procesión de los equinoquios. Los antiguos egipcios así como culturas anteriores a ellos reconocían que cada aproximadamente 2150 años el amanecer en la mañana del equinoquio de primavera ocurría en un siglo diferente del Zodíaco. Esto tiene que ver con el lento movimiento angular que la Tierra mantiene mientras rota sobre su eje. Es llamado procesión porque las constelaciones van hacia atrás de forma opuesta al ciclo anual normal. El tiempo que tarda la procesión en pasar por los 12 signos es aproximadamente 25.765 años. Esto es llamado el Gran Año y las sociedades antiguas eran muy conscientes de esto. Ellos llamaban al periodo de 2150 años una era. De 4300 a.C. a 2150 a.C. fue la era de Tauro, el toro. De 2150 a.C. a 1 d.C. fue la era de Aries, el carnero. Y 1 d.C. a 2150 d.C. Cristo es la era de hoy, Pistis. Alrededor de 2150 entraremos en la nueva era, la era de Acuario. La Biblia refleja en líneas generales un movimiento simbólico a través de tres eras mientras anuncia una cuarta. En el Viejo Testamento cuando Moisés baja del monte Sinai con los diez mandamientos, él se enfada al ver a su gente venerando un becerro de oro. De hecho, destroza las placas de piedra y obliga a su gente a matarse entre sí para purificarse. La mayoría de los especialistas bíblicos atribuyen esta ira al hecho de que los israelitas están venerando un ídolo falso o algo por el estilo. La realidad es que el toro dorado es Tauro el toro y Moisés refleja la nueva era de Aries el carnero. Es por eso que los judíos aún soplan del cuerno del carnero. Moisés representa la nueva era de Aries y en la nueva era todos deben dejar la vieja era. Otros dioses también marcan estas transiciones como Mitra, un dios precristiano que mata al toro simbolizando lo mismo. Jesús es la figura que acompaña a la era que sigue Aries, la era de Piscis o de los dos peces. El simbolismo del pez abunda en el Nuevo Testamento. Jesús alimenta a 5.000 personas con pan y dos peces. Cuando él comienza su ministerio caminando en Galilea se hace amigo de dos pescadores que lo siguen. Y creo que todos hemos visto el pez de Jesús detrás de los autos. Pocos saben qué significa realmente. Es un símbolo astrológico pagano del Reino del Sol durante la era de Piscis. También el supuesto nacimiento de Jesús es esencialmente el principio de esta era. En Lucas 22.10 cuando a Jesús le preguntaron sus discípulos dónde serían las próximas Pascuas cuando él se hubiera ido Jesús contestó cuando entren a la ciudad contemplen ahí encontrarán a un hombre él sostendrá un cántaro síganlo a la casa donde entre. Este escrito es uno de los más reveladores de todas las referencias astrológicas. El hombre llevando el cántaro de agua es Acuario el aguador que siempre está dibujado como un hombre echando agua desde un cántaro. Él representa la era que sigue a Piscis y cuando el Sol deje la era de Piscis irá a la casa de Acuario ya que Acuario sigue a Piscis en la precesión de los equinoccios. Todo lo que Jesús está diciendo es que después de la era de Piscis vendrá la era de Acuario. Ahora todos hemos escuchado acerca del final del tiempo y el final del mundo. Aparte de la representación caricaturesca del libro de las revelaciones la fuente principal de esta idea viene de Mateo 28 20 donde Jesús dice estaré contigo hasta el fin del mundo. Sin embargo en la versión del rey James mundo es una mala traducción entre otras muchas malas traducciones. La verdadera palabra usada es aeón que significa era. Estaré contigo hasta el fin de la era. Lo cual es cierto ya que la personificación cristiana solar de Jesús terminará cuando el Sol entre en la era de Acuario. Todo el concepto del fin del tiempo y del fin del mundo es una alegoría astrológica mal interpretada. Digámosle eso ahora alrededor de 100 millones de personas solo en América que creen que el fin del mundo se acerca. Más aún el personaje de Jesús como híbrido literario y astrológico es más explícitamente un plagio del dios del Sol egipcio Horus por ejemplo inscrito hace alrededor de 3.500 años en las paredes del templo de Luxor en Egipto hay imágenes de la anunciación de la concepción de Inmaculada el nacimiento y la adoración de Horus las imágenes comienzan con Tao anunciando a la Virgen Isis que concebirá Horus luego Nef el Espíritu Santo impregna a la Virgen y después el alumbramiento y la adoración esta es exactamente la historia de la concepción milagrosa de Jesús de hecho las semilitudes literales entre la religión egipcia y la religión cristiana son asombrosas el plagio es continuo la historia de Noé y el arca de Noé está tomada directamente de la tradición el concepto de la gran inundación es común a través del mundo antiguo con más de 200 declaraciones diferentes citadas en distintos periodos y etapas sin embargo no se necesita demasiado para encontrar una fuente precristiana en la épica de Gilgamesh escrita en 2600 antes de Cristo esta historia habla de una gran inundación mandada por Dios un arca que salvó animales e incluso el envío y retorno de una paloma todos comunes con la historia bíblica junto con muchas otras similitudes y también la historia plagiada de Moisés cuando Moisés cuando Moisés nació se dijo que fue puesto en un canasto y dejado flotando en un río todo eso para evitar el infanticidio más tarde fue rescatado por una hija de la realeza y criado por ella como un príncipe esta historia de un bebé en un canasto fue copiada directamente del mito de Sargón de Acat alrededor de 2250 antes de Cristo Sargón nació fue puesto en un canasto para evitar el infanticidio y fue dejado flotando en un río él fue rescatado y criado por aquí una comadrona real aún más Moisés es conocido como el dador de leyes el dador de los diez mandamientos la ley de las tablas sin embargo la idea de una ley que es pasada de Dios a un profeta en una montaña es también un tópico muy viejo Moisés es solo un dador de leyes dentro de una larga lista de dadores de leyes de la historia mitológica en India Manú es el gran dador de leyes en Creta Minos ascendió al monte dicta donde Zeus le dio las leyes sagradas mientras que en Egipto estuvo Mises que llevó las placas de piedra donde se escribieron las leyes de Dios Manú Minos Mises Moisés y en cuanto a los diez mandamientos fueron sacados completamente del encanto 125 del libro de los muertos egipcios lo que el libro de los muertos rezaba no he robado se convirtió en no robarás no he matado se convirtió en no matarás no he mentido se convirtió en no levantarás falso testimonio y así sucesivamente de hecho la religión egipcia es probablemente la primera base fundacional para la teología judeocristiana bautismo vida después de la muerte juicio final nacimiento por virgen y resurrección crucifixión el arca de la alianza circuncisión salvadores sagrada comunión el diluvio pascua cristiana navidad pascua judía y muchas muchas más son todo atributos de ideas egipcias creadas mucho antes que el cristianismo y el judaísmo justino martir uno de los primeros historiadores cristianos y defensores escribió cuando decimos que jesucristo nuestro maestro fue concebido sin unión sexual fue crucificado y muerto y resucitó y ascendió al cielo no proponemos nada distinto de lo que crees con respecto a lo que estimamos sobre los hijos de júpiter en otro escrito justino martir dijo el nació de una virgen acepta esto junto con lo que crees de perseo es obvio que justino y otros cristianos antiguos sabían cuan similar era la cristiandad respecto a las religiones paganas sin embargo justino tuvo una solución según él el diablo lo hizo el diablo tuvo la previsión de venir antes que cristo y crear estas características en el mundo pagano cristiandad fundamentalista fascinante ¿esta gente realmente cree que el mundo tiene 12.000 años? realmente le pregunté a uno de estos tipos ok ¿y los fósiles de dinosaurios? me contestó ¿fósiles de dinosaurios? Dios los puso ahí para probar nuestra fe creo que Dios te puso aquí para probar mi fe amigo ¿cuál es el camino del arca? la biblia no es nada más que un híbrido literario astroteológico como casi todos los mitos religiosos anteriores de hecho el tema de transferencia de atributos de un personaje a un nuevo personaje se pueden encontrar dentro del libro mismo en el viejo testamento está la historia de José José fue un prototipo de Jesús José tuvo un nacimiento milagroso Jesús tuvo un nacimiento milagroso José tenía 12 hermanos Jesús tenía 12 discípulos José fue vendido por 20 piezas de plata Jesús fue vendido por 30 piezas de plata el hermano Judah sugirió la venta de José el discípulo Judas sugirió la venta de Jesús José comenzó su trabajo a la edad de 30 años Jesús comenzó su trabajo a los 30 años los paralelismos siguen y siguen es más hay alguna referencia histórica no bíblica de alguna persona viviendo con el nombre Jesús el hijo de María que viajaba con 12 seguidores curando gente y demás hay numerosos historiadores que vivieron en alrededores del Mediterráneo durante o después de la supuesta vida de Jesús ¿cuántos historiadores documentan esta figura? ninguno sin embargo para ser justos no significa que defensores del Jesús histórico no hayan sostenido lo contrario cuatro historiadores son citados típicamente para justificar su existencia Pliny el joven Sustenius y Tácito son los primeros tres cada una de sus citas consisten solo en unas pocas oraciones y solo se refieren al Christius o al Cristo que de hecho no es un nombre sino un título significa el elegido la cuarta fuente es Josephus y ha sido probada ser una falsificación hace cientos de años tristemente aún hoy es citada como cierta es de suponer que un tipo que se levantó entre los muertos y ascendió al cielo delante de todo el mundo y realizó la cantidad de milagros que se le atribuyen hubiera permanecido en el registro histórico no lo hizo porque una vez que la evidencia so pesada hay una probabilidad muy alta que la figura conocida como Jesús no haya existido nunca la religión cristiana es una parodia sobre la adoración al sol en la cual pusieron a un hombre llamado Cristo en lugar del sol y lo adoran como originalmente adoraron al sol Thomas Paine no queremos ser crueles pero queremos ser objetivos no queremos causar sentimientos dolorosos pero queremos ser académicamente correctos en lo que entendemos y que sabemos que es cierto la cristiandad no está basada en verdades encontramos que la cristiandad fue de hecho nada más que una historia romana desarrollada políticamente la realidad es Jesús fue una deidad solar de la secta cristiana agnóstica y como todos los otros dioses paganos era una figura mítica fue el sistema político que buscó crear la figura de Jesús para tener control social por el 325 después de Cristo en Roma el emperador Constantino convocó al consejo de Nicea fue durante esta reunión que las políticamente motivadas doctrinas cristianas fueron establecidas y donde empezó la larga historia de derramamiento de sangre y fraude espiritual y por los siguientes 1600 años el Vaticano mantuvo un control político sobre toda Europa conduciendo a periodos felices como la Edad Oscura junto con iluminados eventos como las cruzadas y la Inquisición la cristiandad junto con todos los otros sistemas de creencias teístas es el fraude de la era sirve para separar a las especies del mundo natural y de la misma manera de los demás apoya a la ciega sumisión a la autoridad reduce la responsabilidad humana al hecho de que Dios controla todo y de hecho se pueden justificar crímenes horribles en nombre de la búsqueda divina la religión nunca podrá reformar la humanidad porque la religión es esclavitud y aún más importante hace más fuerte a los que conocen la verdad pero usan el mito para manipular y controlar las sociedades el mito religioso es el mecanismo más poderoso que jamás haya sido creado y sirve como terreno psicológico donde los otros mitos pueden prosperar un mito es una idea que aún siendo popularmente creída es falsa en un sentido más profundo en el sentido religioso el mito sirve como una historia que orienta y conmueve a la gente el foco del mito no es la relación de la historia con la realidad sino con su función una historia no puede funcionar a menos que sea creída como cierta por la comunidad o por la nación no es tema de debate que algunos tengan el mal gusto de cuestionar la veracidad de tal historia sagrada los cuidadores de la fe no entran en debate con ellos ellos los ignoran o denuncian como blasfemos los cuidadores de la fe y los cuidadores de la fe y los cuidadores de la fe y los cuidadores de la fe